Buenos días. Muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias especialmente al presidente del Tribunal de Cuentas, al consejero de Economía, viceconsejeros, directores generales, secretario. Es un placer estar hoy aquí como vicepresidente de la Junta y sobre todo como consejero de Transparencia para presentar el estudio de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en Castilla y León, situación actual y propuestas. Este es un estudio realizado por la AIREF, por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y es el primero de los cinco estudios que la Junta de Castilla y León ha encargado a la AIREF. Estos estudios van a ir siendo presentados a lo largo de los próximos meses. Esperamos que el siguiente, que es la evaluación de nuestras políticas públicas de empleo, vea la luz a lo largo del próximo mes. Es también este estudio el que presentamos hoy el más importante, porque con él vamos a abordar una nueva arquitectura institucional y jurídica para la evaluación de las políticas públicas en nuestra comunidad. Nuestra Constitución, en el artículo 31, establece la necesidad de que el gasto público se ajuste a los principios de eficiencia y de economía. En nuestro propio ámbito, en el ámbito autonómico, la Ley 2.2010, de 11 de marzo, de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, tiene un título, el título 3, dedicado a la evaluación de las políticas públicas. Y dice ya en su exposición de motivos que sin un sistema de evaluación de políticas públicas no es posible ni incentivar ni medir, y lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede mejorar. A lo largo del articulado de esta Ley Autonómica, hay preceptos de obligados cumplimientos, como son el artículo 56, donde se habla de que la Administración autonómica impulsará una cultura de evaluación de acción pública y, a tal fin, establecerá las medidas necesarias para el desarrollo e implantación de un sistema de evaluación de políticas públicas. Su artículo 57 dice que la evaluación de las políticas públicas supondrá la adopción y aplicación de modelos comúnmente aceptados que permitan la comparación de resultados entre distintas unidades administrativas o Administraciones públicas y el intercambio de experiencias. También dice que esta evaluación ha de ser integral, ha de ser objetiva y que sus resultados, asunto muy importante, han de ser públicos. Las evaluaciones tendrán en cuenta los objetivos que se pretenden conseguir y los resultados alcanzados. La Junta, en esta legislatura, ha asumido con convicción este compromiso de la evaluación de políticas públicas. Y es uno de los puntos esenciales del acuerdo de Gobierno del 21 de junio. En el punto 1.9 dice expresamente que se creará la Agencia Autonómica de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, con el objeto de promover y realizar evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas de la Junta de Aquestia de León y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios, favoreciendo el uso racional de nuestros recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Y que se realizará anualmente una auditoría sobre nuestro gasto público. ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué es esencial para este Gobierno este asunto? Porque junto con la transparencia, la transparencia propiamente dicha, es uno de los pilares de la rendición de cuentas. No existe la buena política si no existe la rendición de cuentas. Y este es el eje fundamental de nuestra consejería y de la acción de toda la Junta de Castilla y León. Mediante la transparencia nos comprometemos a encender la luz sobre nuestro trabajo. Y así ha sido a lo largo de estos dos años, de estos dos difíciles años. Nos hemos obligado a hacer pública nuestra actuación, a atender las peticiones de información, que se han multiplicado por diez en un solo año. Abrir los datos con la evaluación de políticas públicas damos un paso más. Nos comprometemos a decir a nuestros ciudadanos qué resultados queremos alcanzar con nuestra política y nos comprometemos también a hacer públicos esos resultados, a decirles si nuestras intenciones, aparte de legítimas, aparte de ajustarse a la legalidad, son, lo que es más importante, eficaces. Entonces, detrás de este asunto está la asunción de dos principios fundamentales. El primero es atender siempre al coste de oportunidad. Los recursos que empleamos en un proyecto no los empleamos en otro. Los recursos son limitados. Y el segundo es que los recursos públicos que nos confían los ciudadanos, que nos confían a los políticos, después de cada cita electoral, deben de ser utilizados en beneficio de los ciudadanos, evitando el uso partidista político o clientelar de los fondos públicos. Transparencia, por tanto, y evaluación de políticas públicas nos ayudan a evitar esa tentación. Ustedes saben, lo hemos repetido muchas veces, que las buenas o las malas prácticas no se alinean con unos partidos u otros. Nosotros hemos repetido una y otra vez que cambiar las cosas no es cambiar a los malos por los buenos para solucionar los problemas. Nosotros queremos que la manera de cambiar las cosas es cambiar las instituciones. Y nuestra tarea fundamental es diseñar ecosistemas institucionales que favorezcan la aparición de estas buenas prácticas. Por eso encargamos este estudio. Por eso estamos hoy aquí hablando de este tema. Resumiendo, lo que pretendemos es dar a los ciudadanos las herramientas que les permitan juzgar si somos eficaces, si somos eficientes, si utilizamos bien nuestros recursos públicos. Y es por esto, porque esta evaluación debe de incorporarse al funcionamiento normal de la Administración. Cuando digo normal, quiero decir que esto no se trata de realizar un examen puntual, sino de tener una herramienta, una herramienta que produzca lo que se llama un ciclo virtuoso de funcionamiento. Por eso vamos a ver cómo deben de existir evaluaciones iniciales, de ejecución, de resultado, y cómo este proceso debe de incorporarse también al ciclo presupuestario anual. Pero también, y más importante, estos resultados tienen que poder presentarse de forma que sean transparentes e inteligibles a la ciudadanía, que los ciudadanos entiendan el resultado de nuestras políticas. Esto debe hacerse a lo largo de diferentes fases, desde el diseño a la ejecución, a las evaluaciones de resultado y de impacto. La evaluación debe de atravesar todo el proceso de toma de decisiones públicas desde su inicio, desde su diseño. Deben de estar programadas y cronológicamente organizadas. Una vez cumplido y ejecutado el plan, se debe de volver a comparar con los indicadores tomados en el análisis que habíamos hecho de la realidad previa. Cuando analizamos la realidad previa, tenemos que saber qué es lo que queremos cambiar, qué indicadores son los que queremos mejorar, qué números son exactamente los que queremos mejorar cuando aplicamos una política pública. Actualmente, en los departamentos de nuestra Administración, se hacen evaluaciones de distinto alcance y de distinta profundidad. Por ejemplo, el manejo de la gestión de los fondos europeos, como todos ustedes saben, o las evaluaciones de impacto normativo. Sin embargo, no existían, no existen criterios, metodologías, indicadoras comunes, ni existen guías de evaluación generales. Por esta razón, el 12 de septiembre, la Junta de Castilla y León acordó encargar a la AIREF la elaboración de un presupuesto para realizar un estudio de situación, de necesidades, de formación, de personal, de estructura y de arquitectura jurídica de la Administración de Castilla y León para implantar un sistema de evaluación de políticas públicas y la creación, si así fuera necesario, de un órgano externo de fiscalización y de control de la evaluación. ¿Por qué se lo encargamos a la AIREF? Porque la Agencia Independiente, desde enero de 2018, efectúa estudios de revisión del gasto de todas las administraciones públicas, lo que se conocen como spending reviews. Asimismo, distintas administraciones regionales le han encargado estudios de este tipo de evaluación sobre distintas áreas. La AIREF cuenta con estas competencias en asesoría y en consultoría, como se desprende de las leyes que regulan su funcionamiento. También reconoce esta posibilidad nuestra propia ley autonómica, la Ley 2 barra 2010 de 11 de marzo, que en el artículo 6 establece que la evaluación de las políticas públicas también puede realizarse por la propia Administración, con medios propios o contratando servicios de terceros o externamente por entidades y organismos especializados e independientes. Y, sin duda, la asesoría de la AIREF es una de ellas. Aprovechar el conocimiento acumulado por la AIREF en estos años entendíamos que era fundamental en estos primeros pasos de institucionalización, de la evaluación de las políticas públicas. Dice AIREF en el informe que hoy tienen colgado todos ustedes, que la comunidad autónoma tiene en este momento poco desarrollado su sistema de evaluación, pero que cuenta con un marco normativo y organizativo con los miembros suficientes como para poder continuar avanzando hacia esta arquitectura más completa. Y el estudio se realiza en estos ejes y en estos bloques. El primer bloque era analizar la situación actual en Castilla y León. Cuál era nuestro marco normativo, la estructura organizativa, la planificación o el seguimiento de las evaluaciones y nuestra capacidad evaluadora. El segundo bloque trataba de hacer un análisis comparativo internacional, cómo está la evaluación de las políticas públicas en el mundo y sobre todo en los países que son referencia en la evaluación de políticas públicas, qué estructuras organizativas hay, qué planificación, qué seguimiento, qué evaluaciones se hacen y cuál es la capacidad evaluadora de cada agencia gubernamental. Y luego hay un bloque tres, que son las propuestas de implementación en nuestra comunidad. Para eso se ha contado con análisis documental solicitado por la AIREF, con cuestionarios y entrevistas a nuestros funcionarios públicos y coordinadores, con encuestas también a nuestros funcionarios y con estudios comparativos también participados por la OCDE, que también ha participado en el análisis comparado internacional de este estudio. Tal y como dice este estudio, la evidencia internacional pone de manifiesto que no hay una estructura organizativa que sea ideal, única, de éxito, que hay diferentes opciones. Pero la evaluación siempre pivota en tres instituciones, los organismos coordinadores de la evaluación, los centros gestores con funciones de evaluación y, muy importante, instituciones independientes y expertos externos. Los departamentos de Hacienda juegan habitualmente, por esa razón nos acompaña hoy el consejero, un papel fundamental, un papel muy importante en la integración de los resultados de estas evaluaciones. En la comparativa internacional que se ha hecho, se resumen algunas cuestiones relevantes para el éxito del proyecto. No hay un modelo único. Este es un proceso lento y gradual en el tiempo, que sufre habitualmente avances y retrocesos. Los sistemas de evaluación necesitan garantizarse su independencia. Una de las estrategias fundamentales es evitar su dependencia de los ciclos políticos, aislar la evaluación de los ciclos políticos. Los parlamentos, los tribunales y los consejos de cuentas juegan un papel muy importante en el fomento y en el mantenimiento de un buen sistema de evaluación. La existencia de normativa no es una condición necesaria ni suficiente para promover e institucionalizar un sistema de evaluación, aunque ayuda que la evaluación se consolide y es una práctica sistemática. La estructura organizativa de la evaluación pivota en diferente grado en los tres pilares que hemos hablado, los organismos coordinadores, los centros gestores y los institutos externos. La existencia de un cierto grado de centralización en la coordinación, en la orientación, en el seguimiento de las evaluaciones, contribuye también a consolidar la cultura evaluadora y a desarrollar la capacidad para gestionar y para realizar evaluaciones. Los programas de formación de nuestros funcionarios públicos son cruciales para mantener esta capacidad. La disponibilidad de datos, la actualización periódica de los sistemas de información, su interconexión, el establecimiento de las condiciones para su utilización constituyen un área de trabajo de creciente importancia para quienes apuestan por estas prácticas. Hay que decir que en esta comunidad, en esta administración, disponemos de multitud de datos, disponemos de un portal de datos abiertos muy eficaz que tiene que ser utilizado para mejorar la evaluación de nuestros resultados. En los países más avanzados en estas políticas se ha integrado esta evaluación en el ciclo presupuestario y en el diseño de las políticas. Es obligatorio que el resultado de esta evaluación se integre en nuestro ciclo presupuestario. En nuestras comunidades autónomas, las comunidades autónomas de nuestro país, el panorama es muy heterogéneo. El grado del nivel de institucionalización, aunque la mayoría de ellas falta un marco completo y ordenado y coordinado de esta evaluación. Este estudio ha puesto de manifiesto las fortalezas y debilidades de nuestra comunidad, destacando la importancia de que los trabajadores de la Junta otorgan, como verán, una importancia muy relevante a la evaluación. Y esto es clave en el éxito de la propuesta. Esta es la importancia que dan todos los coordinadores a la evaluación de políticas en sus consejerías, la que se da y la que se debería dar. Y, como ven, la predisposición a la evaluación en nuestros funcionarios públicos es muy elevada y es seguro una herramienta muy favorable para nuestra apuesta. Se propone una arquitectura institucional para la evaluación en nuestra comunidad. Esta propuesta que se hace se estructura en varios niveles. El primer nivel de evaluación es un organismo externo independiente. Esto es una obviedad, es uno de los elementos claves del modelo. Porque, al situarse fuera de la Junta, garantiza lo más importante, que es la independencia. Nosotros hemos pensado, y la IREF ha pensado, que este organismo externo independiente tiene que localizarse. Por eso está hoy aquí, entre otras cosas, en el Consejo de Cuentas. El primer nivel de evaluación es, por tanto, la creación de esta agencia integrada en el Consejo de Cuentas. El Consejo de Cuentas ya está realizando estudios de evaluación del gasto en Castilla y León y, según la propia IREF, son de alta calidad. Esto nos permite afrontar este proyecto teniendo en cuenta la economía de medios. No crear un nuevo ente, sino asumir en el Consejo de Cuentas una nueva función que se va a personalizar dentro de él en esa agencia de evaluación. Es evidente que esto va a obligarnos a dotar al Consejo de más recursos, tanto personales como materiales. La creación desde cero de una entidad que no estuviera radicada en alguna institución preexistente habría provocado un desperdicio de conocimiento, que es casi lo más valioso, y, además, probablemente una inversión mayor de gasto. Mantenemos, por tanto, un principio de esta Junta, que es el principio de austeridad. La agencia de evaluación integrada en el Consejo de Cuentas se va a encargar de las evaluaciones de resultado y de impacto, es decir, de la evaluación de las políticas ya ejecutadas y tendrá una interlocución directa y fluida con la Administración autonómica. Como decíamos al principio de esta presentación, queremos saber qué es lo que hemos conseguido con una determinada política y queremos que nos lo diga un organismo externo que va a depender del Consejo de Cuentas. El segundo nivel de la evaluación propuesto es las unidades de evaluación de los centros gestores de la propia Administración. Estas unidades, dependiendo de las respectivas secretarías generales, existen ya actualmente en las consejerías y se van a encargar de las evaluaciones iniciales y de las de ejecución, no de las de resultado. Y con esto lo que pretendemos conseguir es saber cómo estamos desarrollando nuestras políticas, si estamos desarrollándolas de un modo eficaz. El siguiente nivel será la unidad impulsora de evaluación, que va a estar radicada en la Consejería de Transparencia, concretamente en la Dirección General de Ordenación del Territorio y Planificación, cuyo director general también nos acompaña hoy. Estará encargada de promover el proceso de institucionalización de la evaluación, engranar correctamente todos los niveles del mismo y se encargará, por ejemplo, de ser la interlocutora con la Agencia de Evaluación del Consejo de Cuentas y de promover la utilización de criterios, indicadores y guías de evaluabilidad comunes a todas las consejerías. Y por último, existirá, y ahora le daré la palabra, una unidad responsable de la integración de todos estos resultados en nuestro ciclo presupuestario y en otros órganos de decisión política, dependiendo de la Consejería de Economía y Hacienda, al igual que la Consejería de Transparencia es una pieza decisiva en este modelo. Además de esta propuesta de arquitectura institucional, el estudio hace una propuesta de arquitectura legislativa. En resumen, la adopción de este modelo nos abre, desde el día de hoy, un doble camino legislativo. En primer lugar, modificar la ley del Consejo de Cuentas, de cara a crear en su ámbito la Agencia de Evaluación. En la actualidad hay una proposición de ley ya redactada que presentarán los grupos parlamentarios que soportan al Gobierno autonómico y que deberá comenzar inmediatamente su trámite parlamentario. Por otro lado, es preciso crear un decreto, mediante un decreto, la Oficina de Coordinación de Evaluación de la Consejería de Transparencia. Este decreto se presentará en las próximas semanas. Finalizo, antes de dar la palabra al consejero de Economía, manifestando nuestra satisfacción por este informe y nuestra ilusión por las posibilidades que abre nuestra comunidad para implantar un modelo de evaluación de políticas públicas que creemos que es imprescindible para una Administración que aspira a la mejora permanente de sus resultados y a la transparencia en sus procedimientos. Nada más. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias, vicepresidente. Quizá por ampliar, que es la parte que más me puede corresponder, el apartado correspondiente a la integración en el ciclo presupuestario de este modelo de evaluación de las políticas públicas, es destacar que la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Castilla y León tiene una doble prioridad, la prioridad por la calidad de los servicios públicos y la prioridad por la evaluación de las políticas públicas. Y ambos aspectos son dos aspectos de una misma moneda, que es hacer políticas para mejorar la calidad de los servicios que prestamos a los ciudadanos y evaluar esas políticas que a la vez nos permiten mejorar el mecanismo de prestación de esos servicios en términos de calidad. La Junta de Castilla y León fue de las primeras comunidades autónomas en tener un procedimiento de evaluación de políticas públicas y estamos a la cabeza de los principales indicadores también en la calidad de estos servicios públicos. La pregunta es si podemos seguir mejorando y la respuesta es que sí. Podemos seguir mejorando porque hay cosas que hacer y podemos seguir mejorando porque también hay nuevos procedimientos y nuevas tecnologías que queremos implantar en nuestra comunidad. Y para esta mejora nos propusimos el objetivo de buscar un asesoramiento independiente. Lo podíamos haber hecho simplemente con una decisión de la Junta de Castilla y León, pero buscamos el asesoramiento de quien mejor puede informar esta materia y de quien mejor lo puede hacer desde una perspectiva independiente que es la AIREF, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal que no depende de la Junta de Castilla y León y que se dedica también a esta materia de evaluación de políticas públicas. Y de esta perspectiva se acordó con la AIREF un convenio por el cual nos hacía este trabajo, este estudio y somos la primera comunidad autónoma de España que colabora con la AIREF en implantar este procedimiento de evaluación de políticas públicas, además de evaluar ya algunas políticas públicas concretas. La AIREF nos viene a decir básicamente lo que ya sabíamos, que nuestros servicios públicos entran entre los mejores de España, que tenemos un sistema de evaluación de políticas públicas y que lo podemos mejorar. Y en concreto la AIREF cita expresamente en el informe que ha hecho a petición de la Junta de Castilla y León que Castilla y León cuenta ya con un marco normativo y organizativo con los miembros suficientes para continuar avanzando hacia una arquitectura más completa en materia de evaluación de políticas públicas y que la Junta de Castilla y León presenta una elevada concienciación y conocimiento de las ventajas del uso de la evaluación. Por tanto, que tenemos un modelo de evaluación avanzado, pero que lo podemos seguir mejorando. En esta perspectiva nos plantea una arquitectura institucional que como tal asumimos, basado en cuatro principales ejes, que son los que ya ha señalado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, una unidad impulsora de esta evaluación de las políticas públicas, que está ubicada en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, una unidad que lo que hace es vincular esta evaluación al ciclo presupuestario, que está ubicada en la Consejería de Economía y Hacienda, unas unidades de evaluación de políticas públicas en cada una de las consejerías, porque el modelo no es más que introducir el modelo de evaluación en la gestión ordinaria del procedimiento administrativo, y una unidad externa que ejerce de autoridad independiente en la evaluación de las políticas públicas, que en este caso descansa sobre un órgano independiente, preparado y muy cualificado y muy profesional, que es el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Y por eso agradezco aquí la presencia de todos los que nos acompañan. El Consejo de Cuentas de Castilla y León, con su presidente Mario Amelivia a la cabeza, con Santiago en representación de los profesionales del Consejo, la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio y Acción Exterior, no solamente el vicepresidente, sino el viceconsejero, el secretario general, el director general de Ordenación del Territorio, la Consejería de Economía y Hacienda por esta vinculación en el ciclo presupuestario, nos acompaña el secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda y la directora general de presupuestos, y el viceconsejero de Empleo, que es uno de los elementos de evaluación de esas políticas públicas. Y también la representación de la sociedad, pues nada mejor que los miembros del diálogo social, CEO de Castilla y León, Comisiones Obreras y UGT. Agradezco la presencia, por tanto, tanto de David como de Nino como de Raúl. Ese es el modelo. Lógicamente, exige algunos cambios normativos, que son los que ha descrito el presidente y que yo tampoco quisiera repetir. Sí señalar lo que más específicamente es la vinculación al ciclo presupuestario, que esta vinculación tiene una parte ex post, es decir, analizar estas políticas públicas y su vinculación respecto del servicio a los ciudadanos y, por tanto, relación con la ejecución del presupuesto, pero tiene una parte ex ante, que es que estos informes de evaluación de políticas públicas nos tienen que ayudar a ser mejores en la propia elaboración del presupuesto. Y, por tanto, no solamente tiene un efecto positivo desde el punto de vista de evaluar políticas públicas en relación con la calidad de los servicios que prestamos a los ciudadanos, sino un segundo efecto positivo, que esto también debe ayudar a mejorar nuestras políticas públicas implementadas en el presupuesto y, por tanto, no solamente evaluar desde la perspectiva de la ejecución presupuestaria, sino tener un efecto en la elaboración del propio presupuesto. Y esto es lo que, sin lugar a dudas, es la vocación de la Junta de Castilla y León. Lo venimos haciendo, pero hay un margen de mejora, es lo que nos dice también la propia AIREF. Y, si queremos seguir liderando dentro de España la calidad de los servicios públicos y el modelo de evaluación de las políticas públicas, pues lo tenemos que hacer introduciendo nuevos cambios para seguir siendo la comunidad autónoma de referencia, tanto en calidad de servicios públicos como en evaluación de políticas públicas. Y este es lo que hoy se presenta y este es el compromiso que asumimos de llevar a cabo también las consecuencias que se derivan de ese trabajo que ha hecho para la Junta de Castilla y León y, a petición de la Junta de Castilla y León, la autoridad independiente de la responsabilidad fiscal. Bien, pues estamos abiertos a sus preguntas. El documento está naturalmente colgado en su integridad en nuestra página, tienen acceso a él y estamos abiertos a sus preguntas. Toda esta estructura que han presentado, ¿ahora hay que desarrollarla? ¿Cuándo calculan que podría estar ya en marcha y cuándo se podrían conocer los primeros resultados? Bien, la verdad es que es una pregunta difícil, porque ya sabe que los tiempos administrativos y legislativos son difíciles. Nuestra intención es presentar el decreto en las próximas semanas, como le he dicho, y la tramitación del proyecto de ley en este periodo de sesiones. ¿Cuándo esté en marcha? Va a depender del presupuesto. Sí que he de decirles que esto no va a condicionar otros encargos que hemos hecho ya a la AIREF de evaluación de políticas públicas. Hay cuatro estudios en marcha de evaluación de nuestras políticas públicas por parte de la AIREF. El primero de ellos sobre nuestras políticas activas de empleo, que, insisto, se presentará a lo largo del próximo mes. Y los otros tres que se irán presentando a lo largo del siguiente año. Y esperamos tenerlos públicos este año. Por tanto, mientras acabamos de montar la arquitectura, si vamos a seguir haciendo evaluaciones de políticas públicas concretas y que serán presentadas también públicamente. Sí, ha hablado de que el Consejo de Cuentas va a necesitar aumentar los medios técnicos y humanos. ¿Tienen cifrado en cuánto se va a aumentar el presupuesto para el Consejo de Cuentas? ¿Para qué voy a hacer este encargo? Pues, esto es una buena pregunta, estando aquí el presidente, pero no tenemos en este momento una cifra concreta. Pero sí le insistimos, dentro de todas las opciones que había, esta probablemente era la opción más austera. Habrá que definirlo en el trámite del proyecto de ley y en el reglamento posterior que regulará este proyecto de ley. Pero entiendo que sí que estará presupuestado ya para 2022 este incremento. No podemos presupuestar lo que no está en la ley en este momento. A mí me gustaría cuál sería el mensaje al ciudadano. ¿Cómo va a repercutir todo esto en el ciudadano? ¿El ciudadano de qué manera va a tener más acceso a esa perseguida transparencia? Bueno, esto va a repercutir muy favorablemente al ciudadano porque va a conseguir que tengamos políticas mejores y formas de hacer las políticas públicas mejores. La mejora palpable consiste en tener unas políticas públicas cuyos resultados son visibles y que obligan a todos los actores, sean quienes sean, a mejorar estos resultados. Voy a poner un ejemplo que se entienda. Si nosotros dedicamos 100, 200, 300, 400 millones de euros a políticas activas de empleo en diferentes ejes y si nosotros somos capaces de explicarles en cada eje, en formación en jóvenes, en parados en la elaboración, cuánto hemos gastado en esta política, qué resultado, qué tasas de inserción hemos obtenido, qué resultado final. Y además lo hacemos público, nos obligamos a mejorar nuestros resultados cada día. Yo creo que eso los ciudadanos también lo han visto a lo largo de la pandemia. Han visto cómo el hecho de hacer una evaluación pública, como hacíamos cada día, publicando los resultados de incidencia, la hospitalización obliga al ciclo político, obliga a la administración a mejorar de manera permanente sus resultados, da herramientas a los medios de comunicación para juzgar con objetividad a la acción política, da herramientas a todos los grupos políticos para juzgar con objetividad a las políticas de la administración y obliga a un proceso de mejora continua, a lo que se llama un ciclo virtuoso en la política. Y es más, centra el debate, muchas veces perdido en otros asuntos, en los resultados. Al fin y al cabo, lo importante para los ciudadanos en la política son los resultados. Y conseguir centrar y hacer objetivo ese debate y centrarlo en los números, en los resultados, en lo que de verdad afecta al final a los ciudadanos, es conseguir hacer una mejor política. Por tanto, esto no es solo un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de mejora de nuestras políticas y de nuestros resultados que va a tener un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Participa también en esta rueda de prensa a través de videoconferencia Soria Noticias. Desde allí nos sigue Encarna Muñoz. Encarna, adelante. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber si se va a proceder también a una evaluación provincializada para que un ciudadano de Soria pueda comparar su situación con la de otros vecinos de la comunidad. Muchas gracias. Sin duda, una evaluación tanto a nivel autonómico como provincializada va a permitir efectivamente ese tipo de conocimientos. Depende también del tipo de política pública y de lo que estemos hablando. Pero es evidente que la evaluación tiene que ser lo más detallada posible para saber exactamente qué efectos ha tenido en qué parte del territorio nuestra política y si hay algo en algunas políticas territoriales concretas que pueda mejorar. Pero voy a ponerle un ejemplo que se va a entender fácilmente. Tendremos que ser capaces de evaluar el plan Soria o los planes territoriales de fomento o los planes territoriales de fomento de cada ciudad o de cada provincia. Cuánto hemos implementado, qué medidas han implementado, qué efecto han tenido, qué efecto han tenido sobre la comarca. Por tanto, la evaluación tiene que ser lo más precisa posible también dentro del territorio. Muy bien, pues si no hay más preguntas terminamos. Bueno, adelante. Al margen de este asunto yo le quería preguntar al vicepresidente por otro tema, por las vacunas. Ayer conocíamos que Valencia anunciaba que tenía vacunas sobrantes, en concreto de Janssen y AstraZeneca y que las iba a donar para que no se caducaran como pasa en Cataluña. Yo quería preguntar si en Castilla y León existe esa circunstancia y si hay, si nos lo puede cuantificar. Gracias. En este momento no se lo puedo decir. La última información que tuvimos cuando hablamos con esto de la consejera es que nosotros no teníamos problema de riesgo de caducidad inminente. Es una pregunta para la consejera de la Sanidad y se la trasladaremos y se la debemos llegar. Muy bien, pues ahora sí terminamos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.